Lágrimas Brotan de mis ojos al leer tu carta de despedida Hasta el día no comprendo por qué me dijiste tantas mentiras Después de haber dejado tantas cosas Después de haber dejado toda mi vida Me recompensa a ti los desengaños Con el cual me has hecho mucho daño A mi corazón todas digan le pregunto Si te quieres después de haberlo abandonado Hay un vacío muy profundo en mi pecho A recordar lo que una vez tuvimos Como puede ser que después de tantos años Después de tanta lucha y un sacrificio Te vayas sin sentirme una palabra Me dejé solo a sufrir un llanto Y voy a buscar a esta mujer Y la voy a encontrar ¡Epa! 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 El teléfono esto está sonando, pero nadie lo va a responder Más que a la luz me dijo, Roberto, contígate, ven la mujer Después de tanto amor, se va si me abandona Ya no puedo seguir así, contaré a otra Quiero pedir que te faltó, que tú te fuiste corriendo Pero lo que a mí me intriga es que tú te vayas con tanto misterio Después de tanto amor, tú te vas si me abandona Ya no puedo seguir así, contaré a otra Después de tanto amor, tú te vas si me abandona Ya no puedo seguir así, contaré a otra Se acabó mi amor, con tu carta tú lo mataste Viendo dolor, viendo traición porque tú a mí me engañaste Después de tanto amor, tú te vas si me abandona Ya no puedo seguir así, contaré a otra Después de tanto amor, tú te vas si me abandona Ya no puedo seguir así, contaré a otra ¿Dónde estará esta mujer? ¡Gracias! 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 Gracias.